Unón, Bervinzana Buenos días, Bervinzana Euskara, putzuzakon eta jumbatzen, idatzi zuen Gabriel Aresti Eta zuek, deno, urgazi bat ateratzea lortu duzue Nekez, baina ateratzea lortu duzue El Euskera era un pozo profundo y oskuro, escribió Gabriel Aresti Pero hemos sido capaces de sacar agua de ese pozo Con mucho esfuerzo, pero lo estamos consiguiendo Ez da beharrezkoa gure begiradak geiegi atzera gotatzea Euskarak bizizan duen errepresioaz jabetzeko Azkeneko berrogei urte hauetan, arde ikusi dugu Euskarak topatu hituen zaitasunak handiak izan direla Nafarroa zatitzeko erabaki hartu eta ere muez Euskaldun Eta Euskaldunan bugatu zenetik, iaz berbintzanan gertatu zen arte Dena den, oztopo bekuztiak Euskararekiko gure kompromesua Anditu besterik ez dute egin Gaurko eguna, onena divide aria izdani Sin remontarnos mucho más allá Hemos sufrido en estos 40 años de democracia Muchas dificultades Desde la decisión de dividir Nafarroa Y condicionar Que zona podía ser vascófona Y cual no Hasta la última que vivimos el año pasado en Berbi Pero todas ellas No han hecho sino reforzar nuestro cariño por el euskera Y este día es la prueba Nafarroa, Euskaldunanai dugu Eta lortuko dugu Lortuko dugu bengoz Euskarak mereziduen errekonozimendua jasotzea Eta berbintzana ez da serionetan Kampo galdituko Queremos unan afagoa Euskaldunan Y conseguiremos que el euskera logre el reconocimiento que se merece También en Berbintzana Beraz, zorionak berbintzana Zorionak berbintzan euskaldunzeko bidean Eman dugun saltu handiaren gatik Gaur guaguna Euskara izkuntza ofiziala biakatzeko Beste pauso bat da Bendeetan zehar izan dena alegria Sancho jakitu neregeak Nafarren izkuntza deitu zion Nafar buz zion izkuntza Milaka urtetan komunikazio tresna erabilizuten gure arlasoek Eta horren seinale dira token izenak Abizenak eta gure itatxia matxik erabilitako izugari Ondokoa adibide bat besterik ez dira Por lo tanto, felicidades Berbintzana Felicidades por el salto tan grande Que hemos dado en este camino Este día es un paso más Para que la euskera pase a ser una lengua oficial Con todos los derechos Como ya lo fue durante siglos Ya lo dijo el rey Sancho el Sabio Que lo llamó idioma de todos los navarros Y durante miles de años Lo han utilizado nuestros antepasados Si, también en Berbintzana Como lo demuestran nuestros apellidos Nuestra toponimia Y la gran cantidad de términos Que todavía utilizamos Que todavía utilizamos ¡Suscríbete!